¡Suscríbete al canal! ...sobre todo porque hasta ese momento no se hablaba de juegos entrerrianos, no se hablaba de ninguna actividad que surja de la provincia, que surja de Nación. Entonces, bueno, como para poder hacer algo estuvo esa idea, bueno, la veníamos trabajando hace un tiempito, después aparecieron los juegos entrerrianos. Justo Humboldt se decía que estaba la posibilidad de que sea por educación, finalmente no salió, así que bueno, justo nos quedó para poder llevar adelante esta disciplina. Bien, ¿va a ser la única jornada que se va a desarrollar? La idea es hacerla miércoles y jueves, estábamos esperando ahí el paro del jueves, lo haríamos ya después de las vacaciones a la categoría sub-16. Bien, Kichi, ¿tenemos entendido que el colegio Francisco Ramírez no participa? No, así es, el colegio no participa, fue decisión de los profes, ellos tienen otras actividades por ahí que llevan adelante y bueno, decidieron no participar. Bueno, como te digo, esto fue una idea que surgió ahí en ese momento, las escuelas estuvieron de acuerdo, la mayoría, bueno, por parte del CEF decidimos dar una mano en lo que es organización, en lo que es disponer de los profes que están en el CEF. Así que bueno, en conjunto por ahí con supervisión que nos estuvo ayudando, pudimos armar un torneito que es sobre todo para que los chicos participen y tengan una jornada un poco distinta, pero sin que sea la competencia en sí, la esencia, sino que la integración y por ahí sobre todo la participación. ¿Esto no va a tener después otras etapas, otras instancias o haber algún cruce con General Campos, por ejemplo? No, las escuelas de General Campos vienen, ellas participan, participan... El departamental. Exactamente, es un encuentro departamental, participan las dos escuelas, la escuela de General Campos, la escuela de La Perla y las dos de acá, y también participa el colegio El Redentor, así que son cinco escuelas, son varios partidos, sí, sí, por eso decidimos también hacerlo en dos días porque era mucho tiempo, como te dije, se va a extender durante toda la mañana, la idea es arrancar antes de las ocho, convocamos siete y media para organizar ahí los chicos y demás y poder largar antes de las ocho, creemos que se va a extender hasta aproximadamente las trece horas, así que, bueno, va a ser una larga jornada, pero bueno, como decíamos, la idea es que por ahí los chicos se integren, tanto en el juego adentro de la cancha como afuera, con chicos de General Campos, de La Perla, por ahí, que no suelen verse y lo mismo con los mismos chicos de acá que por ahí muchos están con su sola escuela y, bueno, está bueno que tengan este tipo de torneos como se tuvo siempre anteriormente, bueno, que por ahí no se pierda y, bueno, si se puede recuperar que sea competencia provincial, bienvenido sea y si no seguiremos aportando esto, obviamente si es que sale bien y que nos va bien.